¿Cómo fue tu acercamiento con las drogas? Por mi papá. ¿Te dio drogas para que las consumieras? Sí. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué te decía? Que me iba a ser hombre. Hace tres meses entrevistamos a Gabriel Moreno Bernat, uno de los nietos de Cantinflas, tras el sorpresivo fallecimiento de su papá, Mario Moreno Ivanova. El joven ha sido centro de la noticia por su fuerte adicción a las drogas, que lo llevó a vivir prácticamente en la calle. Hasta que una familia en Tecamachalco, un pueblito en el Estado de México, le tendió una mano permitiéndole dormir en una camioneta, aunque Gabriel seguía en el mal camino. Sin embargo, esta historia ha dado un giro muy positivo, ya que la señora Abril del Moral, la primera esposa de Mario Moreno Ivanova, tomó la decisión de abrirle las puertas de su casa y así apoyarlo para su completa rehabilitación. No lo habíamos hecho antes porque, bueno, pues estaba su papá, tiene a su mamá, pero bueno, ya vemos que con su mamá no contamos, el papá ya no está. Y un día que me tocó llevarlo, que me dice, aquí me quedo, y veo su camioneta y veo todo, y dije, no puede ser, y me remordió tanto a la conciencia que dije, no, no puede ser que Gabriel esté ahí. Entonces, regresé a la casa y hablé con mis hijos y le dije, yo creo que es momento de que rescatemos a Gabriel, que es sangre de mis hijos, o sea, su medio hermano, que para mí es el hermano, y que con todo cariño lo hacemos. ¿Qué sentiste cuando tus hermanos te dijeron, te solicitaron que aceptaras, pues quedarte ahí en esa clínica para tu bienestar? Me puse a reflexionar y a pensar qué es lo que quería de mi vida, y pues me insistieron de que yo fuera, y les dije, si quieren mañana hay un interno. ¿Cuánto llevas ya limpio, si lo podemos definir de alguna manera? Llevo dos meses, dos meses, casi dos meses y medio, sin consumir. Me imagino que ya no debes extrañar la vida de la calle. A veces sí, a veces no, y pues sí, sí, todavía sí me mueve el tapete, pero primero mi familia. Por otro lado, nos platicaron que el excampeón de boxeo, Julio César Chávez, le abrió las puertas de su centro de rehabilitación para apoyar a Gabriel en su recuperación. Entonces me recomendaron mucho la clínica Julio César Chávez, y bueno, pues me di a la tarea de hablarle, y bueno, pedirle el favor de que me recomendara la clínica. ¿Qué piensas hacer? ¿Dibujaste quizá un panorama de lo que quieres? Lo que yo quiero es estudiar, acabar mi secundaria, prepa, quién sabe si una carrera, ser como mi hermano o mi hermana Valentina. ¿Pero te gusta el mundo del espectáculo, te gusta el incursional? Sí. ¿Como actor? ¿Qué piensas que nada más estuvimos, este, el grupo que abrió, de unas chicas y una servidora, cuando yo pensé que, bueno, íbamos a estar todo el elenco precisamente, porque era para mí un respeto para los...